Esa penetración y el ser vertical al Aro que lo hace perfecto. 15 puntos para Riki, es el máximo anotador de la selección española. Ha entrado ese triple de Kosuke Kanamaru. Daiki Tanaka. El lanzamiento es de Kosuke Kanamaru. Muchos que vienen por delante, estos bajones. Y fue algo increíble, jugar juntos unos juegos. Jugador de la selección española que faltaba por saltar al parquet.